Un saludo a todos, soy Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. En este Día Mundial, donde conmemoramos todos los esfuerzos por garantizar el derecho a la salud y la calidad de vida de las personas con enfermedades huérfanas y raras, recordamos que en nuestro país hay más de 68.700 personas registradas con estas enfermedades, que este es un desafío, un reto, una necesidad y una prioridad en política pública en salud. Que un tercio de estas personas son menores de 18 años y esto nos lleva a pensar en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en una perspectiva de desarrollo humano. Que la mayoría de las personas se concentran en las grandes ciudades. Tenemos un reto también para llegar a las zonas rurales y rurales dispersas. Por eso es que nuestro Plan Nacional de Gestión de Enfermedades Huérfanas contempla el fortalecimiento de la prevención y el diagnóstico oportuno, de la atención integral soportada en redes y en centros especializados y de referencia, la inclusión y la participación social para una rehabilitación integral, la gestión y el uso de información para la toma de decisiones en salud pública y, por supuesto, la sostenibilidad financiera. Esta es nuestra hoja de rutas. Así que, todos juntos, por una mejor gestión para las enfermedades huérfanas.